A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana A las cinco de la mañana Que arriba caballo blanco, que con las dos patas de adelante, que con las dos patas de atrás Arriba caballo blanco, que yo quiero jines ya, no, que yo quiero jines ya Que arriba caballo blanco, arriba caballo blanco, que mira que quiero gloria así Que ya la 5 de la mañana, que ya la 6 y media día, que los gallos que me enviaban, ay yo que me despedía Ay yo que me despedía, que monta en mi caballo blanco alminda, que con rumbo a la serranía Que ni lo cambio ni lo vendo, que ni lo presto todavía Tengo en mi caballo blanco, le esperas hoy en día Que ya alminda no llores más, que ya orillas del manantial Que te traje caballo blanco, que no ha tenido rival Que ya alminda no llores más, no, que ya orillas del manantial Que te traje caballo blanco, que te traje caballo blanco alminda, que ya no ha tenido rival Que te traje caballo blanco, que ya no ha tenido rival Música Música